Bueno, esto es el trabajo que estamos haciendo contratado desde la municipalidad. Esto es una máquina terminadora de asfalto. Lo que está haciendo es realizando la carpeta asfáltica sobre el pavimento existente, que es lo que teníamos planificado en el marco de una licitación pública, que fue adjudicado a la empresa Pitón Sociedad Anónima. Lo que va primero es aquello que vemos en la esquina, que es como una alfombra negra, digamos. Sí, eso es una membrana geotextil que se aplica luego del riego que se hace de una imprimación, que se hace sobre el pavimento existente, una vez que está sellada la junta. Que es lo que vemos ahí antes de que este chico le eche... Exacto. Primero se limpia, se sellan las juntas, y luego se coloca esta membrana geotextil, que lo que va a hacer es absorber las posibles deformaciones que tenga el pavimento, ¿no? Y ahora pasa esta máquina, ¿y qué le echa? Y luego se le hace una carpeta de asfalto. Es una mezcla asfáltica que se produce en caliente, y por eso ven los camiones que están circulando y vuelcan sobre esa máquina la mezcla, ¿no? ¿Y después de eso? No, no, eso ya queda terminado. Se hace una compactación con unas máquinas que se ven allá, que es un rolo liso, ¿no es cierto?, que le va dando la terminación y la compactación. La empresa posterior al reafaltado tiene que hacer otras tareas, como es la limpieza, por supuesto, ¿no? Y está trabajando en lo que va a ser la señalización horizontal, marcar todas las sendas peatonales, hacer la colocación de la cartelería con el nombre de las calles, los nomencladores urbanos. Y el trabajo se completa luego con equipamiento que va a instalar la municipalidad, como es esto de basura, cartelería, además, maceteros, con plantas, con ornamentación, que se va a colocar sobre la calle Urquiza. ¿Sobre Urquiza estaría terminado ya? Este tramo falta una terminación final, que es la limpieza y la demarcación vial. ¿El trabajo se puede circular? Sí, se puede circular. Tiene unas horas, ¿no es cierto? Luego, por eso la obra se va haciendo por etapas, de a cuatro o cinco cuadras por día. Hoy me preguntaban cuándo termina todas las dificultades que está generando esto. Si el tiempo acompaña, la empresa tiene previsto entre esta semana y los primeros días de la semana que viene, quedaría finalizado. Sí, recordemos que la semana pasada no acompañó. La semana pasada, lamentablemente, empezaron el trabajo y fueron interrumpidos por el clima y la calzada tiene que estar seca, ¿no? Completamente seca para poder trabajar. Pero, como decía, si el tiempo acompaña y las inclemencias... Está previsto lluvia para esta semana también, pero en la semana... Entre fines de esta semana y principios de la que viene, quedaría concluido el trabajo. Recordemos hasta qué transversal se va. El trabajo incluye 22 cuadras, se está haciendo la calle Urquiza entre calle Chalup y Rocamora y todas las transversales entre 25 y Urquiza, desde la Chalup hasta la Ayacucho incluida. Son 22 cuadras... ¿Hacia los dos lados? No, 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 entre 25 y Urquiza. Son 22 en total que hace la empresa. Y después, el microcentro se va a terminar con unas cuadras más de repavimentación que va a hacer la municipalidad con su propio equipo de mantenimiento vial. Hablando de microcentro, ¿existe la posibilidad de estirar la semipeatonal? Por el momento, no. Lo que se está haciendo es con esto poner en valor el microcentro, hacer una serie de mejoramientos urbanos de cara al centro comercial a cielo abierto, como venimos contándole a la comunidad. No va a ser el trabajo que se hizo en la semipeatonal, pero sí va a ser un mejoramiento integral de este entorno urbano, digamos, que incluye la transversal, inclusive hasta la San Martín. Así que no es un trabajo similar en cuanto a ensanche de veredas. Después va a haber una etapa con los propietarios que vamos a trabajar sobre las veredas, en donde nosotros vamos a proponerle que utilicen los medios que brinda la municipalidad, que es una fábrica municipal cooperativa que fabrica las baldosas, que las estamos instalando en el paseo ya de la Avenida Parque y en otros lugares más, y le vamos a proponer a los vecinos poder unificar las veredas y de esa manera poder unificar colores y texturas. También se hizo acá todo el recambio de la iluminación LED, como ya se sabe, y que es parte de este trabajo que también pone en valor y mejora el entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!